Sociedad Italiana de Morón, San Martín 451. 21 a 30 horas, vamos a festejar los 3 años del laberinto y bueno, con la mejor música, porque va a haber de todos los estilos con el San Gregorio College, un coro de 35 coreutas en escena más el Falvo Trio y músicos invitados, algunos que se meten por ahí para que pasemos un momento realmente agradable así que los esperamos, esto es importante. Seguimos entonces en el estudio de Falvo, que estábamos más o menos hablando de lo que se iba a venir y un poco de por qué esta fusión musical que tiene un hilo conductor. ¿Qué imagen? No sé quiénes son, chico. A ver, me parece que el piano se parece a Ricardo Pereira. Sí, sí. El baterista jamás lo visto. No lo viste nunca. Y este está medio tapado. Está tapado por el Baby Basque. Por el Baby Basque. Creo que es Mariano. Ah, Mariano Tito, Mariano Tito. Ah, sí, sí. ¿Y el de la batería no se puede? Bueno, a ese no nos importa mucho. No importa, igual no tiene mucha importancia. Pero, bueno, esto fue ya el año pasado. Después se hizo otro al principio del año. Sí, después tuvimos este de acá también. Ah, sí. Ese fue ya más para... Acá en mayo, que estuvo además con coreografía y todo. Sí. Bueno, nosotros hemos pasado en el programa también. Estuvo muy bueno. Coreografía dentro de lo que era el ballet tradicional. Es verdad. Con danzas tradicionales. Te acordás, sí. Muy buena. Pero después la coreografía que nos está viva toda la gente con el tema andino. Fue formidable. Extraordinario. Extraordinario. Buen manejo. Aparte, mucha simpleza de persona. Muy buena onda. Hay mucho laburo con la banda de Sicuris también. Qué bueno, ¿no? Muchísimo. Que hayas podido hacer una... Una integración con todo eso. Porque no tienen cabida. No. No tienen cabida. La profesora esta, la FON, no tiene la cabida que debe tener. Eso me dijo varias veces. Que no había una difusión muy grande. Estaba muy contenta justamente por el recibimiento que tuvo con la gente ese día. La convocatoria, ¿no? Y la originalidad también que se dio ese día, ¿no? Con la banda de Sicuris y el resto de los estilos musicales, ¿no? De lo que hablamos al comienzo. Sin olvidar, hermano, de los pibes con los bombes. Sí, la cuerda de tambores. O al final, el fuego continuó así. Muy bueno. Excelente. Muy bueno. Muy bueno. Que fue una fusión muy fuerte. Viste, me das lugar a algunas preguntas que uno explica de cara dura, ¿viste? A veces uno sigue creciendo que sabe de música. Pero la gente pregunta, ¿cuerda de tambores? Sí, es verdad. Cuerda significa que vos tenés los tres tambores básicos. Una cuerda, un ensamble de tambores. El repique, el piano, lo que se llamaría el tambor base. Después está el otro que improvisa. Y cada sonido tiene una función. O sea que cada tambor tiene un sonido diferente. Un sonido diferente. ¡Gracias! 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 Nunca toques como el músico oficinista, ¿no? Del que no hace reír, del que no transmite. Trata de lograr algo. Algo, para que el otro se motive. Como diría también otro percusionista cubano, siempre dice, si vos ves que no mueves los pies, chicos, significa que algo está pasando contigo. Algo raro. Algo está pasando contigo. Claro, o sea, el hecho de comunicar no es solamente decir qué es lo que uno quiere transmitir, sino un poco más. La verdad que sí. Un poco más. Y bueno, en eso estamos, ¿no? ¿Qué te parece? Sí. Estoy loco todavía, ¿sabés con qué? ¿Con qué? Con una cosa que me... ¡Ah! Con ese disquito. Disquito. Me está matando. Bueno, vamos a poner un separador donde se escuche esta música. Y luego y luego... ¡Ah! Gracias por ver el video.